Tabaquismo Comienzo con la clase número 5 de Ética Cristiana. El título de estudio de hoy es acerca del tabaquismo. Trataremos un gran problema de la sociedad actual, el problema de fumar cigarrillos. En la mayoría de los países desarrollados en general, en los lugares públicos, se prohíbe fumar. Se prohíbe fumar en general en agencias gubernamentales, escuelas u hospitales y en todos los lugares públicos. También está prohibido fumar en trenes, colectivos, subtes y en transportes públicos. En los países desarrollados, también se prohíbe fumar en lugares abiertos, en las calles o en gimnasios y en lugares donde se reúnen las personas. En ciertas áreas de Corea, está prohibido fumar. En países como Singapur, se debe pagar una gran multa si llegan a tirar un cigarrillo. En algunos países, el cigarrillo se lo considera droga. Así que, en la mayoría de la sociedad de los países, ven el fumar negativamente. Por eso, muchos fumadores están optando ya no fumar más. En una empresa grande, aunque sea en algunos, un fumador no puede acceder a ser promocionado. Están diciendo que si un empleado no puede tener dominio propio ni puede administrar bien, tampoco puede encargarse de una parte importante de la empresa. Esta es la realidad que en distintos países o empresas y agencias están viendo negativamente y están en contra del tabaquismo. Pero digamos que los cristianos andan fumando. Seguramente, habrá una influencia negativa. Algunas personas replican diciendo, Si en la Biblia no hay versículos que prohíban el fumar, ¿por qué se oponen? Cada país tiene una historia diferente con respecto al tabaquismo. Cuando la Biblia fue formada, el tabaco no estaba generalizada. Pero si lo vemos bíblicamente y en la enseñanza general, los cristianos deberían ninguno fumar. Examinemos algunas de las razones. Primero, nosotros debemos no fumar para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito verdadero de la vida de los cristianos? Pablo nos está enseñando con claridad. Primera de Corintio, capítulo 10, versículo 31. Sea que comamos o bebamos, para la gloria hagamos. Hoy en día, se realizan campañas contra el tabaquismo en distintos países, sociedades, empresas y oficinas del gobierno. Y en caso de que los cristianos fumemos, estaríamos cubriendo, encubriendo la gloria de Dios. Pero en caso de que nosotros fumemos, es natural que la gloria de Dios se oscurezca. El apóstol Pablo, cuando salió el tema de comer o no carne, dijo, Si es de tropiezo eso, prefiero no comer carne. De igual manera, en vez de discutir si se puede fumar o no, se prohíbe fumar porque produce influencias negativas. Nosotros, los fieles cristianos, debemos hacer las obras que agradan a Dios y no hacer lo que a Dios no le agrada. El tercero de los diez mandamientos es, no hablen en vano el nombre de Dios. Segundo motivo de por qué nosotros, los cristianos, debemos prohibir fumar, es que el tabaco daña la salud. Actualmente, el gobierno prohíbe terminantemente el tabaco, no es por problema de fe. Entre las personas activas que promueven la prohibición de fumar, hay más gente incrédula que creyentes. Pero ellos informan públicamente prohibir fumar por motivo de consecuencias fatales para la salud. Dentro del tabaco, hay cuatro mil especies químicas. Entre decenas de ellos contienen tóxicos letales para el cuerpo humano que daña a la salud del hombre. Diversas peligrosas sustancias contenidas en el humo del tabaco causan diversas enfermedades respiratorias, incluyendo pulmonar y cardiovascular, cáncer, etc. Hay muchas enfermedades en el cuerpo humano generadas por el cigarrillo. Toda enfermedad que el hombre padece, su gran mayoría, está relacionada cercanamente con el humo del cigarrillo. O sea, hay muchas enfermedades que viene de fumar. Cuando el hombre aspira el humo del cigarrillo, desde ese momento, tarda siete segundos hasta llegar al cerebro. Pero tardan tres días para que la nicotina que fue absorbida por el cuerpo salga del interior. Por lo tanto, la acumulación de sustancias nocivas en el cuerpo humano causa diversas enfermedades. Enfermedades típicas causadas por el tabaco son las enfermedades respiratorias. Si siguen fumando continuamente, primeramente, mediante la estimulación de los bronquios, crea inflamación. Como el tabaco forma la tos y la flema, tiene que toser y escupir flema. También, se va engrosando la pared bronquial, produciendo estrechamiento bronquial, haciendo que se debilite el sistema respiratorio. Debido a que la capacidad pulmonar se va disminuyendo, les dificulta respirar y trae discapacidad al momento de hacer ejercicios. Aquel que ha estado fumando durante mucho tiempo, siempre tiene en la parte profunda del pulmón, flema, que emite un sonido extraño en el momento de respirar. Si continúa en estos estados, al final contraerá cáncer de pulmón. El porcentaje de muerte de fumadores es 10 veces más alto que de no fumador. El 30 al 40% de cáncer que se produce en la actualidad se debe al tabaco. Y si no existiera tabaco en el mundo, el 30 al 40% de cáncer estaría reducido. En el humo del cigarrillo, hay una serie de agentes carcinógenos. Una de cada tres personas afectadas, entre los que murieron de varios tipos de cáncer, son causados por fumar. Especialmente el 87% de cáncer de pulmón se debe al tabaco. 8 de 10 personas que mueren por cáncer de pulmón fueron fumadores. Por eso se dice que la posibilidad de que un fumador contraiga cáncer de pulmón es 10 veces más alta que de un no fumador. El tabaco produce el cáncer de boca. También causa cáncer en la garganta. Un fumador se cansa más que un no fumador. También son más propensos a sufrir de insomnio. Sufren de frecuente resfrío y una vez que se ha resfriado, tardan en sanarse. Aumenta frecuentemente al trabajo. El trabajo ausenta frecuentemente al trabajo. En cuanto a trabajos de precisión, las empresas no desean empleados fumadores. Sufren de problemas de encías, emitiendo un apestoso olor bucal. Como la vejez se presenta prematuramente, sufre de hiposexualidad. También sufren fácilmente de la indigestión. Y como la capacidad pulmonar se reduce, no puede hacer deportes ni subir a las montañas. Y su alrededor es impuro. Es serio el problema de tabaquismo entre los adolescentes. Si enumeramos los problemas de tabaco entre los adolescentes son, primero, cuando los adolescentes apenas comienzan a fumar, se ponen adictos tan rápidamente que no pueden detenerse fácilmente. Los adolescentes adquieren más rápidamente la costumbre que los adultos que les cuesta y les cuesta dejar de fumar. Y aunque hayan dejado de fumar, pronto vuelven a fumar. Especialmente los adolescentes que les hace difícil controlar la adicción, por lo que los problemas se hacen más serios. Segundo, los fumadores adolescentes están relacionados con conductas incorrectas. Se puede decir que el mal comportamiento y la delincuencia juvenil se origina con consumo de tabaco. La tasa de fumadores es mucho mayor entre los chicos malos que la juventud común. También se ha informado que comienzan a fumar antes de ausencia, sin pedir permiso, huir de casa, violencia o delincuencia, etc. Tercero, los daños a la salud es más grave que en los adultos. El daño a la salud que acarrea el fumar para las primeras etapas del inicio de fumadores es muy débil. Los jóvenes fumadores lo pasan desapercibido. En la adolescencia se desarrollan las células neuronales y otras células del cuerpo. Y si en esta etapa comienzan a fumar, detiene todo desarrollo tanto de las células neuronales como de los distintos órganos. No solo eso, promoviendo el envejecimiento prematuro debilita las funciones del sistema nervioso central y el sistema motriz. Además, como la capacidad de desintoxicación para una serie de sustancias nocivas contenidas en el tabaco es débil en comparación con los adultos, sufren de cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer y enfermedades de adultos. Cuarto, los adolescentes tienen mayor tendencia al consumo de otros productos químicos más fuertes que el tabaco. Según resultado de investigación comparativa entre los grupos que usan droga fumadores y los no fumadores, es que los fumadores tienen dos veces más posibilidad de abusar de las drogas. Por lo tanto, para prevenir el abuso de las drogas primeramente, es necesaria la educación variada y sistemática de prevención al abuso del tabaco. Ahora veremos acerca de la influencia del humo en fumadores pasivos. Fumadores pasivos se refiere a aquellas personas que tienen efectos similares a los fumadores, pero ellos no son fumadores activos, sino que inhalan el humo alargado por los que fuman. Por ejemplo, el marido que es fumador, pero la esposa y los hijos no lo son, pero al inhalar el humo del cigarrillo se envuelven fumadores pasivos. Esto ocurre en muchas sociedades. Cuando nosotros ingresamos al trabajo y nos encontramos con compañeros fumadores e inhalamos el humo, por ese humo inhalado recibimos su influencia. En el humo inhalado involuntariamente existen dos cosas. Uno, que es humo que fue inhalado a sus pulmones y exhalado. Otro, es humo puro que sale de la punta del cigarrillo. Este humo puro del cigarrillo contiene todas las sustancias tóxicas y sustancias carcinógenas no filtradas que sale al exterior. Por eso, su toxicidad es mucho mayor. Después de medir la toxicidad en un cuarto cerrado lleno de humo del cigarrillo, encontramos que dentro del 75% del humo puro hay 3 veces nicotina, 3,5 de alquitrán y 5 veces mayor de monóxido de carbono. Los fumadores pasivos inhalan el humo después de que en su mayoría ha sido diluido en el aire. El 69% de las personas sensibles al humo del cigarrillo ya presentan síntomas de irritación en los ojos. El 32% dolor de cabeza, 20% picazón en la nariz y el 25% tos. Según investigación en Estados Unidos, mueren por cáncer de pulmón 3 a 4 mil personas por año, siendo ellos no fumadores. Por consecuencia de inhalación involuntaria del humo del cigarrillo, cada año se descubren más de 200.000 niños con problemas de hepatitis, más de 100.000 niños con problemas de asma. Por eso, cuando el niño se encuentre en su casa, tiene que estar aislado de prohibido fumar. Se debe prohibir fumar en guardería de niños, también en lugares públicos y lugares de trabajo. El cuerpo de los fieles es templo del Señor que Dios nos dio. Hay que cuidar bien nuestro cuerpo para que pueda ser usado por Dios y llevar bien la vida de fe. En caso de que nosotros fumemos, sufriremos de estas diversas enfermedades, deteriorando nuestra salud. Esto no sería de agrado para Dios. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 2, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hacía? Oídme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios no se alegra que nosotros usemos el dinero en lo que no es necesidad básica. para nuestro cuerpo, destruyéndolo y pecando. Especialmente fumar molesta a otras personas y hace daño a su salud. Los creyentes debemos ayudar a otras personas y hacerles sentirse bien. Pero si fumarse no estaría beneficiando a otras personas. Por lo tanto, nosotros debemos poner en práctica el prohibido fumar. Concluimos con la clase número 5 de ética cristiana. Muchas gracias. 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 Gracias.